¿Qué final más apropiado para Tubal? Tubal, te llevo buscando toda la mañana. Siempre te pierdes cuando más te necesito. No llores cuando me haya ido. ¿Qué es esto? Me siento terriblemente culpable. Todo ha sido culpa mía. Tubal. Yo traje a Emre a la empresa. Me siento muy mal desde anoche. Hayat ha estado a punto de morir. Y tú has estado en un calabozo. Emre es el culpable de todo. Y yo le traje aquí. Todo es culpa mía. Tubal, Tubal. Vale, vale, tranquila. Está bien. Está bien. Tubal, cálmate. Y escúchame bien. Confiar en alguien no es un error, Tubal. Y no puedes irte a ninguna parte, ¿de acuerdo? Tú formas parte de mi familia. Yo me encargaré de todo, tranquila. Pero... Tira este papel a la basura. Señor Murat, el señor Fatih, el abogado, ha llamado. El socio nuevo llegará mañana y quiere reunirse. Vale, perfecto. ¿Has oído? Viene mañana. ¿Vas a rendirte tan fácilmente? Oye, todo va a solucionarse. Cuando él venga, yo le compraré sus acciones. Y si es necesario, le pagaré más de su valor. Pero conoces nuestro problema financiero. Lo sé, lo sé. Pero tú no pienses en eso ahora. Yo me encargaré. ¿Vale? Y Tubal, no vuelvas a mencionar este tema. Mira, tira este papel. Ojalá puedas convencer a ese socio fácilmente. ¿Por qué no seré yo tan positiva como Murat?